A Brahim no llamo a ningún jugador, lo he dicho siempre, solo ya hablo normalmente con, y excepcionalmente si tengo que hablar con alguien, estoy en mi derecho y lo hablo si creo que tengo que hacerlo. Solo hablo con jugadores lesionados, no llamo a ningún otro. Brahim era un jugador exactamente igual que los otros jugadores españoles que podían venir. Él, insisto, ha decidido jugar con Marruecos. Total respeto, le deseo todo lo mejor. Y por supuesto le estoy muy agradecido a lo que ha dado a la Federación Española de Fútbol y a mí especialmente, porque he sido el seleccionador que, insisto, otra vez más, más le ha seleccionado y he vivido con él unas experiencias muy buenas y le tengo mucho aprecio en ambos facetas, en lo personal. Barça Gate. Palancas TV. Empezamos ya. Hola comunidad canaria, bienvenidos un día más, gracias como siempre os digo por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las doce y media de la noche. Que conste en acta, antes de decir nada, que conste en acta, por favor, que quede por escrito esto que voy a decir, que a mí, Pedri, me cae muy bien. No, 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 es que... Me conozco a mis clásicos. Que conste en acta, eh, lo primero que digo, antes de empezar. A mí, Pedri, me cae muy bien. Desde la distancia, por supuesto, porque no le conozco en persona, pero me cae muy bien. Pedri me cae muy bien. Me parece un buen chico, me parece un chaval educado, y además tengo las mejores referencias suyas de alguien a quien quiero, sinceramente, desde el punto de vista personal. Y admiro profesionalmente hablando, como es Paco García Caridad, que lo vio casi, casi nacer futbolísticamente hablando. Eso sí, no me cae tan bien, tan bien, tan bien, Pedri, como para que me preocupen sus lesiones más que a él mismo. Hasta ese grado no podemos llegar, lo digo, porque hoy ha dicho que sus lesiones nos preocupan más a los periodistas que a él, cuando debería ser a él a quien le preocuparan sus lesiones, ¿no? A lo mejor no mucho, ¿eh? A lo mejor no mucho, puede que no. Una preocupación que le colapse, una preocupación desbocada, una preocupación que le impida hacer su vida diaria, pero, hombre, más que a la presa sí, ¿no? Pedri, me cae bien, insisto, pero no tanto como para que me preocupen más que a él sus lesiones, ni tampoco tanto como para que me calle, que siempre, ahora, siempre, me ha parecido, sinceramente, lo tengo que decir, un futbolista sobrevalorado. Creo que Pedri es un buen chaval, es un buen futbolista, es tan buen jugador de fútbol que ese don suyo con un balón entre los pies le va a dar para ganarse maravillosamente bien la vida, pero no creo que sea, yo que sé, por ejemplo, Andrés Iniesta, no creo que sea Iniesta, no creo que sea Luka Modric, no lo creo. Es un buen jugador de fútbol que, como un Gabi, como Fermín, como el propio Cubarsí, llegó justo en el momento oportuno para cubrir con un pelín de demagogia, todo hay que decirlo, un momento delicado y de necesidad del FC Barcelona. En el mejor Barça de Pep Guardiola, en aquel Barça, yo no sé qué os parece a vosotros esto que os voy a decir, yo creo que Pedri habría sido suplentísimo. Mejor Barça de Guardiola habría sido suplentísimo. Pero como había que relevar a Xavi Hernández, pues calienta Pedri que sales, y Pedri no se merece que le carguen de piedras la mochila, poniéndole en el mismo escalafón que a uno de los mejores centrocampistas españoles de toda la historia. Más que su fútbol preciosista, a Pedri lo que le definen desafortunadamente, desgraciadamente es así, son sus lesiones, esas que a él no le preocupan y que, según parece, deberían preocuparme más a mí que a él. En septiembre de 2021 estuvo 13 días fuera de los terrenos de juego por una lesión en el tendón de la corva. Reapareció y volvió a caer lesionado por lo mismo, esta vez 104 días. 104, ¿eh? El 15 de abril del año siguiente estuvo otros 49 días ausente debido a una lesión en el musgo. En febrero del 23, de nuevo la corva, 64 días fuera de los terrenos de juego. Y en mayo, de nuevo, la misma lesión, la corva, 32 días, algo más de un mes. En agosto del 23 estuvo otros 64 días fuera debido a lo mismo y luego 22 días por una lesión muscular en diciembre y 36 días por una lesión en el musgo en marzo de este mismo. Entre septiembre de 2021 y abril de 2024, Pedri ha estado lesionado 384 días, es decir, casi un mes más de un año, y se ha perdido 66 partidos con su equipo. Si en vez de llamarse Pedro y apellidarse González López, Pedri se llamara Gareth Frank y se apellidara Bale, el periodismo deportivo español ya le habría desahuciado y el periodismo deportivo catalán habría hecho portadas mofándose de él. Pero no es motivo de broma. No, 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 no. Motivo de preocupación para él. Es motivo de preocupación para ti, Pedri, no para mí. Pese a este historial completo de lesiones, Luis de la Fuente ha decidido llevarse a Pedri a la Eurocopa. Se lo ha llevado porque los seleccionadores se llevan, por supuesto, a quien le da la gran gana llevarse, que para eso están, para eso son los seleccionadores. Se lo ha llevado por el mismo motivo que a Kubasí, por ejemplo, se lo ha dejado en tierra. De la Fuente se ha llevado a Pedri porque confía en él y porque ve cosas en este chico que los demás no acertamos a ver o no vemos del todo. Y porque él es, por supuesto, el que sabe de fútbol, naturalmente. Pero lo que sí se puede afirmar taxativamente es que, por lo que no se ha llevado de la Fuente a Pedri, a la Eurocopa es por la temporada que ha hecho Pedri con el FC Barcelona. Es imposible que haya sido por eso porque, como decía, del 24 de agosto de 2023 al 9 de abril de 2024, Pedri ha estado 122 días lesionado y se ha perdido 19 partidos con el FC Barcelona. Y, hombre, supongo que debido al miedo o debido a la precaución o porque querían tener al chico entre algodones, la verdad es que Pedri no ha marcado esas diferencias que todos esperamos que marque, por supuesto, naturalmente, ahora en Alemania. De la Fuente no solo confía ciegamente en Pedri, sino que además de convocarlo, le ha llamado. Le ha convocado y ha llevado con la selección. Pero antes le ha llamado. Sí, sí, ha cogido el teléfono móvil, ha marcado el número de Pedri y le ha llamado para preguntarle cómo estaba y para decirle que confiaba en él y que si todo iba bien, se lo iba a llevar a la Eurocopa. O sea, ¿qué es lo que ha hecho Luis de la Fuente con Pedri? Pues lo que ha hecho Luis de la Fuente con Pedri es darle cari. Le ha dado cari. A Brahim no le llamó. Claro, a Brahim no le llamó porque él no estaba lesionado. A Pedri sí porque Pedri estaba lesionado. A Brahim no le llamó porque no estaba lesionado. Pero a Pedri sí porque Pedri estaba lesionado. Bueno, también llamó a Sergio Ramos y él tampoco estaba lesionado. Y también se interesó por Lamín Jamal y él tampoco estaba lesionado. Al final va a parecer que el único jugador al que no llamó por teléfono de la Fuente fue precisamente al futbolista del Real Madrid. Llamó a Pedri porque estaba lesionado para ver qué tal estaba. Llamó a Ramos porque no estaba lesionado. Llamó a Jamal porque es demasiado joven y quería saber cuál era su progresión. Llamó a Laporte porque es demasiado veterano y quería saber cómo estaba. Llamó a Lenormand para que no se fuera con Francia. Vamos, que a mí no me ha llamado por teléfono Luis de la Fuente, pues de puro milagro. Es más, son las 11 y 8 y estoy esperando atentamente la llamada del seleccionador nacional. No pierdo la esperanza, ¿eh? De la Fuente, mister, espero tu llamada. A Jamal por muy joven. A Ramos por muy veterano. A Lenormand porque no se fuera con Francia. Y a mí por calvo. 8 sobre las 11. Dale al like si te gusta el contenido. Suscríbete si todavía no lo estás. Siéntete libre dando tu opinión y comparte el contenido en tus redes sociales. ¡Gracias!